Aquí estoy una vez más Esperándome vuelvas a amar Mis labios tiemblan por ti Al pensar que me vas a besar Tienes tu modo de ser Eres lobo y cordero a la vez No me demuestras amor Y en la entrega eres fuego y pasión Y cuando llegue ese momento Tus labios recorren mi cuerpo Eres un volcán ardiente Pero al final terminas dormido aquí en mi vientre Y es cuando me digo yo Vale la pena esperar A que despierte la fiera Es el que me hace el amor Tienes tu modo de ser Eres lobo y cordero a la vez No me demuestras amor Y en la entrega eres fuego y pasión Y cuando llegue ese momento Tus labios recorren mi cuerpo Eres un volcán ardiente Pero al final terminas dormido aquí en mi vientre Y es cuando me demuestra Y es cuando me digo yo Vale la pena esperar Y es cuando me demuestra 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 CC por Antarctica Films Argentina